Para disfrutar de un placentero viaje y que usted llegue a su destino con total seguridad, Cruz del Sur cuenta con una central de monitoreo que opera las 24 horas del día y gestiona la información de todas las unidades que se encuentran en ruta a través de un sistema propio de georreferencia y manejo de alertas en tiempo real para la atención de emergencias y control de las transgresiones. Toda la flota a nivel nacional e internacional cuenta con equipos que acumulan información y la transfieren minuto a minuto a los servidores de datos alojados en nuestro data center, manteniendo el respaldo de dos operadores de prestigio en el Perú. Estos equipos AVL, localización automática de vehículos, son de operación dual para la transferencia de información. GPRS, cuando existe cobertura celular y satelital en su defecto. Somos la única empresa que opera con este sistema dual, lo que permite la localización remota de nuestras unidades en todo momento. Nuestros operadores nunca pierden comunicación con la tripulación, lo que facilita la atención de emergencias hasta en zonas alejadas. Es decir, nuestros buses están monitoreados las 24 horas en los 365 días del año. Sabemos que para nuestros pasajeros la seguridad es primordial. Por ello, contamos con personal capacitado, encargado de monitorear las 24 horas del día toda nuestra flota a nivel nacional e internacional. Con ello, nos encargamos de prevenir las contingencias en ruta. El personal de operaciones ha realizado el trabajo de establecer geocercas para todas las rutas que cubre la operación de transportes Cruz del Sur, incluyendo zonas peligrosas, velocidades máximas por tramo y zonas de parada autorizada. Cada vehículo es monitoreado en forma permanente y ante la ocurrencia de alguna emergencia, una alarma es enviada al servidor, donde nuestros operadores activan el protocolo de comunicaciones establecido para brindar el soporte necesario a la tripulación y a los pasajeros. Asimismo, este sistema nos permite identificar y corregir en línea cualquier trasgresión que se pudiera presentar en el servicio, brindando la seguridad en ruta que nuestros clientes requieren. Seguridad en las mejores manos El mantenimiento de nuestras unidades es permanente, a través del trabajo en línea, el cual consiste en una revisión general de todas las unidades que regresan de viaje. Por otro lado, también se encuentra controlado bajo un software inteligente realizado por el Área de Sistemas de Cruz del Sur. Este se activa cuando la unidad alcanza los 250.000 kilómetros de recorrido para brindarle un mantenimiento preventivo. Como resultado, se generan reportes del trabajo realizado y, si en caso fuera necesario, se envía a los fabricantes, siendo Volvo y Scania dos compañías sólidas y de gran reconocimiento en el mercado internacional. Estas dos compañías respaldan el mantenimiento de nuestras unidades, brindando soluciones permanentemente. Gracias a ello, contamos con las mejores garantías técnicas para que nuestros buses recorran los caminos del Perú y del extranjero. Cruz del Sur cuenta con un área de prevención de riesgos que evalúa, planifica, establece controles, capacita, supervisa e investiga. Constante capacitación, temas relacionados a la prevención de accidentes e incidentes. Desarrollo de simulacros para contar con una tripulación preparada en cualquier caso de emergencia durante el viaje. Realizamos investigaciones exhaustivas para la identificación de los causales de accidentes. Control de aliento alcohólico a pilotos y despistaje de drogas constante. Exámenes médicos anuales a pilotos. Contamos con un programa de fatiga y somnolencia dirigido a identificar factores que generan un inadecuado descanso en nuestros pilotos. Siendo tratados a través de capacitaciones y apoyo psicológico tanto para él como para su familia. La seguridad es parte primordial de la empresa. Por ende, también contamos con un riguroso control a cada pasajero antes de abordar al bus. Solicitud de su documento de identidad y verificación de sus datos personales con su boleto. Revisión de su equipaje de mano por un agente de seguridad. Registro visual de cada pasajero adentro del bus. Además de brindar la mejor atención, calidez y puntualidad, le brindamos total seguridad y confianza para que su viaje sea placentero. Cruz del Sur, el placer de viajar en bus.